Las cifras son preocupantes y por eso las autoridades locales han emprendido una campaña de inmunización en toda la ciudad, de acuerdo con estudios adelantados por expertos de la Universidad Cooperativa de Colombia. Es fundamental porque en Bucaramanga tenemos cerca de 1.200 casos cada semestre de accidentes rábicos y por eso es fundamental que todos nuestros felinos y caninos cuenten con esta vacunación. La rabia es una enfermedad que se puede prevenir mediante la vacunación, por eso la alcaldía adelanta estas jornadas gratuitas y para ello en cada comuna se instalan entre 6 y 7 puntos que pueden ser consultados a través de la página web www.bucaramanga.gov.co Hemos iniciado por la comuna 1 pero pues tenemos proyectado llevarlas a las 17 y 3 corregimientos del municipio, que es lo que buscamos con esto, garantizar que Bucaramanga tenga cero casos de rabia en nuestra jurisdicción y para ello le hacemos una invitación a la comunidad. Cabe resaltar que en 2019 la alcaldía suscribió un convenio con la Facultad de Medicina Veterinaria de la UCC para llevar a cabo un censo con el propósito de tener una base para tomar acciones y planes de control ético poblacional, natal, brigadas de salud, control de enfermedades y evitar accidentes rábicos. Según estadísticas recientes, Bucaramanga cuenta con cerca de 70.000 animales entre caninos y pelín.